A ver como digo esto, sin emocionarme. Hola Janducillas, soy Shamorki y bienvenidos al último episodio de Pokémon Bold White 2. Vamos a continuar con la Liga Pokémon, vamos a terminar la Liga Pokémon y vamos a ganarla, como que yo me llamo Shamorki, como que esta serie va a ser la polla y va a quedar para siempre en los análisis de mi canal. Así que va a ser el final de la serie, espero que os guste, muchísimas gracias a todos los que habéis estado allí, pero los agradecimientos los dejaremos para el final, que todavía no estamos ahí. Tenemos que ganar todavía, así que vamos para allá. Madre mía, estoy nervioso, nos queda el alto mando de tipo lucha y el campeón, así que vamos con Panda el primero. Vamos para allá, sin más dilatación. Se abren las compuertas, se encienden las escaleras y llega el alto mando final de tipo lucha. En un ring. Vamos para allá. Alto mando Marshall, último alto mando. Llegó la hora, vamos para allá. Vamos para allá. Nivel 72, vale. Sacamos a Panda, le comemos la habilidad Rompe Moldes, cosa que nos va a venir muy bien. Y vamos a meterle un Calm Mind. Nos subimos al ataque especial y la defensa especial. Nos hace Pay... Oh, Vendetta, qué cabrón. Aguanta, aguanta, Panda, aguanta, 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 aguanta. Bien. Syshock. Vamos. Bien. Mátalo. Zero muerto. Bien, 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 bien. Empezamos muy bien. Vamos para allá, Lucario. Uf, esto va a ser más complicado. Porque va a tener... Vale, vamos a intentar curarnos. A ver si lo que nos quita, no nos quita más de la mitad de la vida. Vamos, Panda. Velocidad extrema. ¿Cuánto me quitas? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Vale. Tiene vida esfera. Así que vamos con Syshock. Vale, toma. Me muero. Ha fallado la patada de salto alta. Toma. Fuera, Lucario. Bien. Vale, vale, vale. Sock. El problema de Sock es que va a tener robustez seguro. Vale, roca afilada. ¿Lo aguantas, Panda? No aguantas con 20 de vida. Panda, eres un dios. Eres un crack. No tiene robustez. Toma, fuera. Panda se está llevando a todo el equipo fuera. Bien. Bien, Shao. Vale, bien, Shao me va a hacer... Me va a hacer... Chicos, ¿cómo se llama esto? Me va a hacer fake out. Me va a hacer sorpresa. Así que... Me estoy poniendo nervioso, macho. Así que vamos a hacer restau todo. ¿Vale? Para aguantarlo. Fake out. Ahí está. Vale. Vamos a hacerle Syshock. High jump pick. No me va a matar. Bien, Panda. Lo aguantas. Y... Psycho carga. Mátalo. Bien, Shao. Fuera. Bien, Panda. Con Keldur. Hyper poción. Cúrate. Tienes que aguantar con más de la mitad de la vida, Panda. No. Da igual con más de la mitad. Tienes que aguantar como sea. Aguántalo. Bien. Y más de la mitad. Eres un... Eres un... Dios, Panda. Eres un crack. Psycho carga. Mátalo. Mata con Keldur. Mátalo. Mátalo. Fuera con Keldur. Fuera con Keldur. Último Pokémon. Medichamp. Bola sombra. High jump pick. Aguántalo. Aguanta, Panda. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 ¡Seis de vida! ¡Seis de vida! ¡Seis de vida! ¡Seis de vida! Panda es un dios. ¡No lo mata! Panda Focus. Y percoción. Panda solo se va a llevar a todo el equipo. ¿Cómo que me llamo? Vale, lo cura él también. Y percoción. Vamos para allá. Buena sombra. Espada de asalto alta. Lo aguantas. Bien, Panda. Eres un auténtico dios. Eres un crack. Eres un crack. Medichamp fuera y ganamos a Marshall. Último alto mando y no me ha costado nada. Panda. Increíble. O sea... Un aplauso. Increíble, tío. Buah. Estoy tensísimo, macho. Vamos a curarnos. Con una hipercución. Ahí está. Vale. Y tenemos aquí... Anda. Y tenemos aquí una... Esto para subir de vida. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. No sirve. No sirve. Y no sirve. Tienen todos los UVs al máximo. Así que nada. No se puede poner más. Vamos para allá. Vamos para allá. Chicos, solo nos queda el campeón de la liga. Estoy grabando. Dime que estoy grabando. Menos mal. No es momento de hacer fails, Marco. No es momento. La serie ha tenido muchísimos fails. Y ahora no es momento de cometer ninguno. Vamos para allá. A por el campeón de la liga. No sé si es Mirto o es Iris. Creo que es Iris en el blanco y negro 2. Vamos para allá. Al templo. Chicos. El último gran combate de la serie. El último combate de la serie. Vamos para allá. ¿A quién tengo el primero? Ahí está Iris. Es Iris. Geori. Vas a empezar tú. Vamos para allá, chicos. A por Iris. Bienvenido, retador. He estado esperando esto. ¿Qué esperas de mí como campeón? Solo tienes un 0% de probabilidad de que eso pase. De derrotarme, vaya. Pero aquí estoy. A por ella. Llegó el momento de la verdad, chicos. ¿Sabes algo? He estado combatiendo muy fuerte contra entrenadores. Pero nunca he encontrado uno que me diera una victoria que realmente fuera vibrante. Me lo estoy inventando, pero básicamente está diciendo eso. Necesito un entrenador que me dé una batalla difícil que me haga ser más fuerte. Y mis Pokémon también. Así que vamos a ver qué es lo mejor que vamos a sacar del otro. Así que yo, Iris, líder Pokémon. Como campeón a del alto mando. Qué desafío. Versus Iris. Último combate de la serie, chavales. Campeón a Iris. Dragonite. Vamos para allá. Dragonite al nivel 73. Vamos, Geori. Danza espada. Me hace danza dragón. Ya es más rápido. Y yo me subo el ataque más que él. Así que... Bien. Que no me haga acuacola o algo así. Roca afilada. Vale, Dragonite otra vez. Roca afilada. Dale. Le damos. Si no tiene multiscale. Vale, tiene multiscale seguro. Si no, no hubiera aguantado tan bien. Vale, enfado. ¿Puedes aguantarlo, Geori? ¿Puedes aguantarlo? ¿Serías tan crack de aguantarlo? No, mierda. Bueno, bien. No pasa nada, Geori. Vale. Hostia, ahora tenemos un problema. Vale, vamos a sacar a Andrew. Y le vamos a intimidar. Vale. Le intimidamos. Y vamos a hacerle Sucker Punch. Ahí está. Sucker Punch. Vale, no le matamos. Enfado. Aguanta, Andrew. No lo aguanta. Rangu. Tú vas a aguantarlo. Fuerza. Me has enfado, pero lo aguantas, ¿verdad? Bien. Lo aguantas. Vale. Confundido. Enfuerza. Y ahí está. Rangu. Lo matas. Bien. Vale. Hydreigon. ¿Será más rápido que Rangu? Abocajarro. Rangu, somos más rápidos. Bien. Abocajarro. Mátalo. Mata a Hydreigon. Fuera, Hydreigon. Grande, Rangu. Este Lucario es la leche. Y ha sido la leche en la serie. Vamos. Nivel 75. Arceos. Me va a hacer el terremoto seguramente. Así que... Voy a curar... A mi querido... Geori. Vida a tope. Terremoto. Vale. Buen trabajo, Rangu. Vamos. Vamos a sacar a Geori. Ahí está. Roca afilada. Es más rápido. Él hace Yuton. Vale. Me quita bastante vida. A pesar de ser... Mucha defensa especial. Mucha defensa física. A mí esto... Hostia. No, no, no. Un Serperior, no. No. Un Serperior, no. Por favor. Me va a hacer Lluveojas, tío. Uf. Mierda. Serperior no me gusta. Serperior no me gusta. Que va a tener Respondón. Vale. Lluveojas. Geori. Pueres. Y se sube el ataque especial un montón. Me cago en todo, tío. Panda. Tu turno. Recomiamos la habilidad. Mierda. Sideshock. Aguántalo, Panda. Aguántalo, Panda, por favor. ¡Bien, Panda! Vamos. Si lo mataras sería tan grande. Mierda. Tenemos que revivir a Andriu. O a Rangu. ¿Quién es más rápido? Espérate. 181 y 173. Tenemos que revivir a Rangu. Sí. Voy a huir. Anda, yo también. Revivir a Rangu. ¿Vale? Lifestone. Vamos. Bien, Panda. Lo has hecho bien. Rangu. Tu turno. Sé más rápido, por favor. ¡Somos más rápidos! ¡Bien! Grande, Rangu. Eres un crack. Fuera, superior. Vale. Archeops. ¿Somos más rápidos? Vamos a hacer el Flash Cannon. Es más rápido el terremoto. Mierda. Agh. Mierda. ¡Mierda de vida! ¡Grande, Rangu! Pero, ¿cómo sois tan buenos? Me cago en... Yo os os quiero. Sois la hostia. Archeops, fuera. Archeops, fuera. Bien. Vale, Rangu muere por la vida. Espera, pero muy bien. Muy bien. Colache. Te toca. Feraligator, bien. Colache. Vamos. Placaje eléctrico. Me hace Danza Dragon. No va a aguantar. No vas a contarlo. No vas a contarlo, Feraligator. Placaje eléctrico. Reviéntalo. Luxray. Colache. ¡Fu-lu! ¿En serio lo aguanta con una vida? Placaje eléctrico. ¡Locura! Ahora tienes que matarlo. Tienes que hacer máximo daño, Colache. Tienes que darlo todo. Reviéntalo, reviéntalo. Tienes que darlo todo, Colache. Darlo todo y matarlo. Máximo daño, por favor. ¡Bien! ¡Qué bueno eres, Colache! ¡Qué grandes sois! ¡Colache! ¡Bien! ¡Fuera, Feraliditor! ¡Haxorus! Mullbreaker. Su último Pokémon. Por mí yo hielo. Es más rápido. Enfado. ¡Uf! Ya se enfado. Vale. ¡Ah! Colache fuera. Nexus. ¿Qué das tú? Tienes que aguantar. Tienes que aguantar el enfado de Axorus. Puño hielo. Es más rápido. Aguanta el enfado de Axorus, por favor. Nexus, aguántalo. Puedes aguantarlo y lo sabes. ¡Bien! 61 de vida y estaba confundido. Bien. Puño hielo. Revienta. Menos de la mitad. ¡Congelado! ¡Congelado! Vale, congelado. Tenemos que curarnos. Simple poción. Nexus. Vamos, cúrate. Sigue congelado, Axorus. Sigue congelado. No, mierda. Se sale. Confundido. ¡Se pega! ¡Se pega! Esto está hecho. Si no me hace un crítico, está hecho. Tienes que aguantar el enfado. Si me das. Si me das. Atácate. 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 Mierda, enfado. No me hagas crítico. Nexus, aguantas. Nexus, aguantas. Y lo tenemos. Nexus, aguantas. ¡Bien! Vamos. Puño hielo. Revienta ese Axorus. ¡Fuera! ¡Bien! Y Nexus a 74. ¡Muy bien! ¡Y hemos ganado la Liga Pokémon! ¡Campeona Iris! ¡Fuera! Nexus. Colache. Geori. Rangu. Panda. Y Andriu. Creo que los he dicho todos. Sois la hostia. Sois increíbles. No me puedo creer que no haya ganado. Pero ¿sabes qué? Más que eso, estoy contenta. Ha sido una gran batalla. Y tus Pokémon. Tú y tus Pokémon. Habéis conseguido una gran labor. Estoy inventando, pero dije... ¡No! ¡Dios! Hemos ganado la Liga Pokémon, chicos. Y ahora al Hall de la Fama. ¡Bua! ¡Qué capitulazos estos de la Liga Pokémon! ¡Qué combatazos! ¡Increíble! El Hall de la Fama. Donde los Pokémon y sus entrenadores que han vencido la Liga Pokémon son merecedores de entrar y de dejar su huella para siempre. Así que vamos a darles el reconocimiento que merecen mis Pokémon. Nuestros Pokémon. Nuestro equipo, chicos. En el Hall de la Fama, Geori al nivel 71. Panda, mi querido Panda, al nivel 71. ¡Qué grandes sois, Dios! Luxray Colache al nivel 71. Nuestros Feraligator al nivel 74. Andrigo al 72. Sí, Kiko. Uy, sí, Kiko. Siniestro fuego. ¡Qué grandes! Rangu, mi querido Lucario desde el principio de la serie. 75. ¡Uf! Ishamork. Campeón de la Liga Pokémon. 45 horas de juego divididas en 45 capítulos. 45 horas de juego divididas en 45 capítulos. O sea, ni he hecho aposta. ¡Bua! ¡Qué grandes! Guardamos. Y la partida ha sido guardada. ¡Uf! ¡Bua! ¡Qué pedazo de serie! Los alto mandos. Felicitándome por la hazaña. ¡Uf! ¡Qué cinco combatazos! Mirad, 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 mirad. Mirad, por favor. Los pelos de punta. Chicos, hemos terminado la serie. ¡Bua! Hemos terminado la serie de Pokémon World Wide 2. Mirad, mirad, en serio. Miradme los pelos. Y la piel. No sé si estará enfocado, pero, Dios, de punta. Y la piel de gallina. Ha sido una serie genial. Con sus idas y venidas, mis bajones personales, mis bajones youtuberos, por así decirlo, como yo lo llamo. He pensado muchas veces en dejar la serie, pero siempre estaba eso de vosotros. Sencillamente vosotros. Gente como Briggs, como Colache, como Geori. Tantísimos otros que siempre estáis comentando. Que siempre me apoyáis. Habéis mantenido viva la serie. Habéis mantenido vivo el canal en muchos momentos. Habéis sido mucho más importantes. No solo los tres que he dicho. No os puedo decir a todos ahora mismo, pero... Vosotros sabéis quién sois cuando siempre comentáis y siempre os contesto. Ahora mismo no me acuerdo, pero... Siempre estáis ahí y siempre os contesto. Y sois los de siempre. Los que siempre habéis mantenido vivo el canal. Y habéis conseguido que esta serie termine y termine de una manera tan fácil. Genial. Y quede para siempre en el canal, en internet, en YouTube. Como la primera serie de Shamor Kemon. La primera gran serie que duró nueve meses. 45 episodios. 45 horas de juego. Con... De verdad. Un montón de momentazos. Que recogeré en mejores momentos. Que ya estoy terminando. Llevo varios días recopilando. Me he visto mi serie entera para sacar los mejores momentos. Haré también un epílogo. Porque en los mejores momentos será rollo cómico. Rollo... Vamos a echarnos unas risas. Y luego habrá un epílogo que sea con los mejores momentos. Pero... De cómo ha ido evolucionando la serie. De nuestro equipo Pokémon. Y... Más rollo épico. Y rollo... Vamos a recordar la serie. Espero que os haya gustado este vídeo. Si, si, si. Dadle a me gusta, por favor. Sanlas no va a cortar las perundillas hoy. Sanlas está hoy de celebración. Porque es uno de los seis Pokémon que ha logrado la victoria hoy. Y siempre en esta serie. Uno de los Pokémon que ha estado casi desde siempre. Mi mejor... Mi Pokémon favorito. Sanlas. Mi querido Gardevoir Panda. Mi querido Luxray. Colache. Mi querido Andrigo. Jundum. Lucario Rangu. Y creo que me dejo uno. Pero ahora mismo no caigo. ¡Ah! ¡Qué fail! En fin. Todos. Qué episodio. Nexus, Feraligator. Que ya me olvidaba a ti. ¡Ah! Y vaya pedazo de serie. Vaya pedazo de episodio. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido. Muchísimas gracias a todos los que siempre estáis ahí. De verdad. Y a los que habéis llegado nuevos. No os perdáis la próxima serie. Dentro de poco. Intentaré hacer un trailer. Para que la veáis. Vais a flipar con el Shamor Clock. Va a ser una serie increíble. Y ya no queda nada más que despedirme. Espero que os haya gustado Pokémon Bold White 2. Hasta aquí la serie. Y nos vemos mañana. Pasado. En fin. Muy pronto. Con nuevos vídeos. Os quiero. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Por haber mantenido vivo el canal. Y por hacer que seamos todos los que somos. Ahora. Y que yo siga haciendo vídeos. Como los estoy haciendo ahora. Ahí está N. Con su Reshiram. Y nos vemos. En el próximo vídeo. De la nueva serie. Con el mejor en momentos. Con un nuevo análisis. Ponte a esa variedad. Que tanto os gusta. Y que tanto me gusta hacer para vosotros. Sois geniales chicos. Sois geniales chicas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Fentucilla. Gracias. Copiamos Bold White 2. Gran serie. Mejor persona. Todo lo que empieza. Tiene un final. Tiene un final. Tiene un final. Y solo. Tiene un final. De neév. ergon 때도 de cresta. Ya? Y solo. La령ita. Segunda. Y sonaha. ки dernier. Gracias por ver el video.